El primer penalti pudo ser el segundo. Mañana en Pereira chocarán dos rivales directos por el ingreso a los cuadrangulares. Santa Fe y Pereira llega a cada equipo con 23 puntos. Pero en el banco estarán dos íntimos amigos que tienen mucho en común y no solo por su origen paisa. Mauricio. Germán Luis Fernando Suárez y Hernán Darío El Bolillo Gómez comenzaron sus carreras como técnicos al lado de Pacho Maturana. Los dos también dirigieron en el campeonato mundial a la selección de Ecuador. Y ambos llegaron en este semestre para sacar adelante a sus respectivos equipos. Tanto Hernán Darío Gómez técnico de Santa Fe como Luis Fernando Suárez quien dirige al Pereira se formaron en la misma escuela. Hemos sido un grupo que lo condujo Pacho y donde hemos estado todos. Además el Bolillo Gómez y Suárez trabajaron dirigiendo a la selección de Ecuador en los mundiales de 2002 y 2006. Cuando yo fui su asistente fue un muy buen profesor. Dueños de un mismo estilo de juego pero ahora el destino los enfrentará con sus respectivos equipos en el torneo colombiano. Tiene un recorrido ya importante, tiene mucha experiencia. Los partidos de fútbol se definen entre dos equipos, no entre dos técnicos. Santa Fe ocupa el sexto lugar con 23 puntos y con la necesidad de seguir clasificado entre los ocho. Deseo lo mejor, nosotros tenemos un equipo muy fuerte. Mientras tanto Pereira tiene 23 puntos y está también clasificado entre los ocho. Seguramente una victoria nos podría dar mucha tranquilidad y damos un paso grande respecto a lo que queremos en principio que es el mantener la categoría. Mañana los dos equipos mostrarán un juego parecido donde la estrategia de cada uno marcará la diferencia.